Música 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 Estamos muy afectados, muy afectados porque esto es un castigo que no nos merecemos esto, no merecemos esto. Fíjese, fíjese para allí como está, no levantamos cabeza, no levantamos cabeza. Y es que se podía haber quemado todo, absolutamente todo, le ha faltado porque hay buenos profesionales y gente que le echa cojones y se tira para adelante y que es lo que le falta aquí.